Sí, me confirmo si está grabando. Sí, ahora sí. Sí, 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 está grabando. Ya está. Entonces, iniciando el repasativo banqueo, chicos. Buenas noches, ya es tarde. Como les dije, vamos a tener esta dinámica, ¿no? De pregunta, voy a esperar a ver si es que alguno sabe la respuesta. Solamente, así chiquitito, 10 segundos. Luego, paso a la explicación y nuevamente regresamos, ¿ya? Para tratar de hacerlo dinámico. No sé cuántas preguntas haya puesto. Solamente, trate de poner la mayor cantidad de preguntas y respuestas. Y ya, ¿no? Entonces, pregunta número 1. Bien, ¿se observa cromatina X o corpúsculo de VAR durante el ciclo celular? Ahora, cuando la célula está en periodo D, tenemos dioteno, diploteno, anafase, interfase y telofase. ¿Sí? Recuerden que la cromatina X, perdón, el corpúsculo de VAR es cromatina X, pues, neutralizada, ¿no? O sea, una cromatina que no va a ser funcionante. En todo caso, si es que es no funcionante, ¿en qué periodo lo voy a encontrar yo? ¿En el interfase? Exacto. Interfase, ¿verdad? Más o menos, para comentarles de las características, porque eso también ha sido pregunta de examen, y he visto que incluso en el examen lo han corregido mal. ¿Por qué? Porque, ¿dónde encontrarían ustedes, dónde encontrarían el corpúsculo de VAR? ¿En el centro, en la periferia? En la periferia. Exacto, en la periferia, ¿verdad? En un examen decía que lo correcto era que estaba en el centro. Ya, solamente para que no se vayan a confundir con eso. Ya, es cromosoma X neutralizado, ya saben, y que se encuentra en la periferia. La fórmula es esta, ¿ya? O sea, eso también fue pregunta de examen, se los menciono para que no se vayan a confundir. Es el número de cromosomas X totales menos 1. O sea, si la persona tiene 2 cromosomas X, 2 menos 1 va a ser un corpúsculo de VAR. Si la persona tiene 3 cromosomas X, 3 menos 1 serían 2 corpúsculos de VAR. Si la persona tiene 4, igual, ya saben, ¿no? Ahora, aquí está lo que les había mencionado, el XXIQ, yo les había dicho, ¿no? Ya, acá le pusieron XXI, es lo mismo. Sería un isocromosoma Q, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Saben que el cromosoma normalmente tiene un brazo largo y un brazo corto, ¿no? El brazo largo es el Q y el brazo corto es el P, ¿verdad? En este caso, este cromosoma X tiene doble brazo largo. O sea, que es largo arriba, largo abajo, ¿ya? Por lo cual, me resulta un cromosoma X mucho más largo de lo normal. Y cuando este cromosoma X se neutraliza, ¿qué me va a dar? Un corpúsculo de VAR mucho más grande, ¿ya? Ojo con eso porque hay una pregunta más adelante que es justo esa, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo tengo un cromosoma X con una delesión? ¿Qué es una delesión? O sea, yo le quito una partecita a ese cromosoma X, ¿no? Entonces, si es que yo le quito una partecita a ese cromosoma X, me resulta un cromosoma X más pequeño. Por ende, el corpúsculo de VAR va a ser más pequeño, ¿sí? ¿Dónde está la manito? Aquí está. Ya. Y bueno, recuerden esto, ¿no? Aparte de que el cromosoma X es el... Perdón, el corpúsculo de VAR es un cromosoma X neutralizado y que se encuentra en la periferia del núcleo, recuerden las leyes de Lyon, ¿no? Que genéticamente inactiva el cromosoma X. El corpúsculo de VAR, ¿no? Va a ser completamente aleatoria, se va a dar más o menos en el día 16 del desarrollo embrionario y, pues, la neutralización, como dice, ¿no? Su nombre, como mencioné, es completamente aleatoria. No importa si es cromosoma X del padre o de la madre. Ya, se puede neutralizar cualquiera. Listo. Gente, chicos, síndrome de Waddenburg. Y esto sí hemos hablado... Tengo una pregunta. Sí. ¿A qué te refieres con positivo y negativo el corpúsculo de VAR? Creo que hay un recuerdo sobre eso. Sí. Positivo a corpúsculo de VAR es cuando lo encuentras. Si el corpúsculo de VAR está, si tú lo puedes ver, es positivo. Por ejemplo, aquí sería negativo. El primer hito. ¿Por qué? Porque no hay corpúsculo de VAR, ¿verdad? Y si tú haces la fórmula, tiene sentido, porque solamente tiene un cromosoma X. Uno menos uno, cero. ¿Sí? Eso sería negativo a corpúsculo de VAR. Positivo a corpúsculo de VAR sería este. Incluso creo que en la pregunta que me mandaron decía positivo a corpúsculo de VAR y es más grande. O creo que decía más pequeño, no me acuerdo. Por ahí me dijeron uno. Ah, sobre el ring. ¿Sí? Era un cromosoma X, pero en anillo. Así que sería esta. Esta sería la respuesta. Positivo a corpúsculo de VAR, pero pequeño. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Y en qué caso sería negativo? ¿Solamente cuando no está? Ajá. Solo cuando no está. O sea, sería acá en... Cuando la persona solo tiene un cromosoma X, que sería el síndrome de Turner, y en los hombres. Entonces... Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna otra pregunta sobre esto, chicos? Ya. Sobre el síndrome de Wanderburg, sí hemos hablado. Y también sobre esto, ¿no? Penetrancia reducida, edad. No, pleiotropía, expresividad variable, heterogeneidad genética. Sí, un saludo de eso, chicos. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿el síndrome de Wanderburg es una patología en la que los afectados pueden ser sordos y tener alteraciones pigmentarias? Ya saben, es un mechón de cabello más claro. ¿Ya? Y se debe a la variación en el comportamiento de los genes denominados? ¿Sí? Variación en el comportamiento de los genes, chicos. ¿Expresividad variable? Expresividad variable. Ahora, no, 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 perdón. Es heterogeneidad genética, ¿ya? Ahora, ahorita les explico así por qué no es esta expresividad variable. Ahorita vamos a ver el tema de la expresividad variable y la diferencia con el síndrome de Wanderburg. Porque expresividad variable es cuando un solo gen puede producir diferentes alteraciones. Pero en este caso, ya, son varios genes que si es que alguno de esos genes se altera, me va a terminar a mí dando síndrome de Wanderburg. Y justo eso no se lo pusieron en su clase, creo. Pero yo acá les presenté un cuadrito, ¿no? Habíamos visto que una alteración en el gen PAX3 me daba a mí síndrome de Wanderburg. Una mutación en el MIL-F, MID-F, me producía síndrome de Wanderburg. También, estos son todos los genes de acá, pueden producirme síndrome de Wanderburg. ¿Sí? Cualquiera, cualquiera de estos. Ya, ahí les pongo las características de una persona con síndrome de Wanderburg. Y lo importante es esto. Ya, en resumen, esto. Son varios genes que al afectarse, al alterarse estos genes, me puede dar un mismo efecto. ¿Sí? No son el mismo gen, son distintos. Se encuentran en distintas ubicaciones, en distintos locus. Pero, al final, me van a dar un mismo efecto. ¿Sí? Ahí está, el síndrome de Wanderburg. Ya, sería heterogeneidad genética. No se ven a confundir. Yo lo sé, porque expresidad variable, pues, te muestran aquí, ¿no? Distintos, perdón. Te muestran distintas alteraciones que están en esta persona con síndrome de Wanderburg, pero, al final, no se refiere tanto a las múltiples características que te puede dar en un solo síndrome, sino a los genes que van a producir ese síndrome. ¿Sí? Por eso, pues, sí puede ser un poquito compuesto esta pregunta. Pero esa es la respuesta. ¿Ya? O sea, se refiere a la heterogeneidad genética que varios genes son los que pueden causar la alteración? Ajá. ¿A la persona, o sea, a la persona le han afectado todos esos genes, o es que uno de todos ellos le ha afectado a otro? Varios de esos genes se han afectado. O sea, no necesariamente todos, pero sí pueden ser la suma de tres, suma de cuatro, de todo el total de genes. Ah, ya, ya, ya. Gracias. Ya. ¿Qué raro? Ya, 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 ya. Aquí está. Ah, no, esta no es la tabla, chicos. No, esta no es la tabla. Disculpen, ya. Acá está la pregunta que les dije sobre el... A ver, ¿quién me dice? La fórmula cromosómica de un individuo es 46XXQI. Ya, el estudio cromatínico corresponde a... Según el corpúsculo de Antibara, por si acaso. Ya. Ah, no, el estudio del cromosoma, ya, el estudio cromatínico corresponde a positivo, 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 positivo. En todo caso, ¿este cromosoma X sería más grande o más pequeño? Más grande. Más grande. Más grande. Más grande, ¿verdad? Sería un poco más grande. Entonces, ¿dónde estaría positivo de tamaño normal? No. ¿Positivo y grande? Sí. Ya. ¿Positivo y de forma triangular? No. ¿Positivo y pequeño? No. Ya. ¿Y negativo? Pues obvio que no. En esta pregunta, de repente, está incompleta, porque yo sí creo que se refiere al corpúsculo de Vara, aunque dice acá, estudio cromatínico. Ah, bueno, sí, estudio de la cromatina, ¿no? Ya está. Entonces, sí se referiría al corpúsculo de Vara. Solamente que acá no te dice al estudiar el corpúsculo de Vara o al visualizar el corpúsculo de Vara, sino te dice al estudio cromatínico. Que sería lo mismo, ¿no? Al estudiar la cromatina de una célula de este individuo, pues, ¿qué encontraríamos? Un corpúsculo de Vara positivo, ¿sí? Y de tamaño... No lo está. Positivo y de tamaño grande. ¿Sí? Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿entendió eso? Y como les dije, pues, en una pregunta que me pasaron por ahí, no sé, no me acuerdo quién de ustedes fue, venía esto, lo mismo. Un individuo con 46XRX. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que su segundo cromosoma X está así. En anillo, ¿sí? Ese es el famoso ring. ¿Y por qué se producía el ring? Recuerden, porque... Este que vendría a ser el brazo corto y este que vendría a ser el brazo largo, le falta un pedazo aquí arriba y aquí abajo. ¿Sí? Al final, pues, le faltan pedazos. Y eso hace que, pues, los extremos, ¿sí? Como dice, ¿no? Se peguen. Al pegarse, forman ese cromosoma en anillo. ¿Ya? Al final, pues, como le falta un extremo arriba, un extremo abajo, el cromosoma X es más pequeño. Por lo cual, el corpúsculo de bar es más pequeño. ¿Ya? Aquí está la explicación. ¿Ya? Ese I se refiere a un isocromosoma. ¿Ya? Si lo vemos acá. ¿Ya? Isocromosoma de brazo Q. O sea, de brazo largo. Si se dan cuenta, brazo largo arriba, brazo largo abajo. ¿Ya? Al ser un isocromosoma de brazo Q. ¿Ya? El corpúsculo de barco va a ser más grande. Pero, ¿qué pasa si es un isocromosoma de brazo P? ¿Ya? O sea, X y isocromosoma de... El cromosoma X, pero del brazo P. ¿Ya? ¿Qué sucede en este caso? El corpúsculo de bar va a ser más pequeño. Más pequeño, el corpúsculo de bar. Lo mismo si es que te dicen que va a haber una delección. Si hay una delección en el cromosoma X, también va a ser más pequeño. Y también en el cromosoma en anillo, también va a ser más pequeño. ¿Ya? Y si es que hay una duplicación, aquí en el cromosoma X, si hay una duplicación, el corpúsculo de bar va a ser más grande. ¿Ya? Ya, la traducción es un método de introducción de ADN a la bacteria mediante, ¿sí? ¿Mediente qué? Tenemos mediante una bacteria, mediante una levadura, mediante un plásmido, mediante método físico, químico y un virus. ¿Ya? Es mediante un virus. Es este de acá. Les hablé de los fagos, ¿verdad? Este de acá. En la introducción de ADN al vector, o métodos de introducción al vector, teníamos tres formas. ¿Ya? Uno, la transducción. Dos, la conjugación, que es mediante plásmidos, que son estos. ¿Ya? ¿Ven esos aritos que están ahí? Esos aritos, ¿lo ven? Son los plásmidos. ¿Ya? Y mediante la transformación, que es simplemente una bacteria lanza su plásmido al exterior y del exterior la otra bacteria lo va a atrapar. En todo caso, aquí, ¿sí? Es mediante un pelito. A través de ese pelito, el plásmido pasa. ¿Sí? El pelito se llama pili. Por eso es que no lo conocían. ¿Ya? Ya saben. Transducción es mediante un virus. Ya. Con respecto a los derivados del endodermo. Ah. Ya, chicos. Esto. El endodermo, ¿qué me va a producir? Les mostré un cuadrito y todo bonito. ¿Sí? Dice, ¿está relacionado con la formación de la niña primitiva? No, ¿verdad? No. Las gónadas y... ¿Tapiza el intestino primitivo? Muy bien. Ahí está. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primitivo, 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 primitivo. Aquí está, ¿no? Es la de epitelio que tapiza el intestino primitivo es derivado del endodermo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las gónadas se van a originar, ¿dónde? En el mesodermo. El aparato urogenital, en su mayoría... El aparato urogenital es un derivado de... Parte sí, parte no. Ya, no es tan cierta esta respuesta. Urogenital. Bueno, gónadas y riñón se originan en mesodermo. Así que también lo tachamos. Ya. La vejiga sí se origina en endodermo, por si acaso. Pero, epitelio que tapiza el intestino es derivado del endodermo. Todo el epitelio del intestino primitivo va a ser derivado del endodermo, ¿ya? Eso sí. Y dice el último, el primer órgano derivado del endodermo es... ¿Aparato caríocard? No, falso. El endodermo, entonces, iba a desarrollar, ¿qué cosa? Todo el interior del aparato gastrointestinal. Ya, todo el epitelio. También me ayuda a formar, ¿qué cosa? El aparato respiratorio. La vejiga. Ya ven, les dije. La vejiga. El paréquima de la glándula tiroides. Y paratiroides. También hígado, páncreas. ¿Sí? Y también, pues, revista la cavidad del tímpano. La cavidad interna del tímpano. Cuando estudien, este... De repente, por ahí, en oído. Sí, cuando veamos este órgano de los sentidos, vamos a ver que el tímpano tiene algo así. Creo que no se los había dicho. Algo así es. No voy a perder mucho tiempo, pero... Esta parte de acá sería ectodermo, este chiquitito mesodermo y esta parte chiquitita endodermo. O sea, al final el tímpano está formado por las tres capas. ¿Ya? Ya. Entonces, todo eso, ¿no? Revista la cavidad del tímpano y la trampa de los tacks. ¿Ya? Ahí está. Entonces, nuevamente, el epitelio que tapiza el intestino primitivo es derivado del endodermo. ¿Ya? El trofoblasto se divide en... D. La D, ¿verdad? Citotrofoblasto y citiotrofoblasto. Recuerden, el citiotrofoblasto era el que se dividía, ¿verdad? Era el que estaba en la parte de abajito. El que se divide, se divide, se divide. Y esas células que resultan de la división de las células del citiotrofoblasto iban al... Cincitiotrofoblasto. ¿Ya? Al final, pues, el trofoblasto me va a originar esas dos capas, ¿no? Cintiotrofoblasto y cincitiotrofoblasto. Y aquí están. Esta es una diapositiva que les había puesto yo a ustedes. Este es del Lackmann. ¿Sí? Esto de aquí vendría a ser el blastocito. Todo, todo. ¿Sí? A este grupo de células que están afuera se le llama trofoblasto o macizo celular externo. ¿Ya? Mientras las que están acá invadiendo, como deditos, son el sinsitiotrofoblasto. Y les expliqué todavía por qué se le llama sinsitio. Porque si se dan cuenta, acá es como si fuese una sola célula. No hay división entre célula y célula. Es como si es que todas fueran en una sola célula. ¿Sí? ¿Ya? Por eso, un sinsitio es eso. ¿Ya? Un grupo de células que funciona como una sola. Por eso no, incluso en el Lackmann no le dibujaron divisiones entre células para que se sobreentienda, ¿no? Que trabajan como si fuese una sola. Listo. Pasamos. El estadio de Murula. Y esto yo les puse una imagen, chicos. Creo que también el doctor les puso una imagen en sus diapositivas. ¿Ya? Se inicia en el cigoto cuando tiene qué cantidad de células. De 12 a 16. De 12 a 16. Muy bien. ¿Ya? Ya de ahí en adelante ya empieza a diferenciarse, ¿no? En una masa celular externa y una masa celular interna. ¿Ya? Pero cuando son de 12 a 16, ahí se le conoce como Murula. Y aquí está. Esta es la imagen que yo les puse. No tengo la imagen que el doctor les puso. No sé si será esta la misma. Ya. En el día 1 yo tengo dos células, ¿verdad? Más adelante ya, día 2, tengo cuatro. Aquí en día, no sé, más adelante tengo nueve, ocho, por ahí. Y aquí, más o menos, cuando yo ya tengo 16 células, ahí ya se puede llamar Murula, ¿no? Entre 12 a 16 células se le llama Murula. Aquí, esto ya sería un blastocisto. ¿Por qué? ¿Cómo les dije yo que era el blastocisto? Era ya esa estructura que estaba organizada, ¿verdad? Aquí en la Murula no está organizada. No está nada organizada en la Murula. En cambio, el blastocisto ya tiene un orden. ¿No? Están las células de adentro y las células de afuera. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿a dónde yo le puedo llamar a este cigoto blastocisto? Cuando tiene entre 12 a 16 células. ¿Sí? Perdón. Ya. El ordenamiento de los cromosomas según su morfología, tamaño, siguiendo principios establecidos en el Congreso de Denver, en Estados Unidos, en 1960, se denomina... Cariograma. Cariograma. Muy bien. Listo. Eso es sencillo, ¿no? Recuerdan ese... Ahí tienen un cuadrito, ¿no? En el que tenemos como suma uno, luego dos, luego tres, luego se va haciendo más pequeño, ¿no? Más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. Y luego empiezan a aparecer esos que tienen así como que... Ahí, chiquitito, ¿no? Acá arriba, sus brazitos cortos son chiquititos. Incluso tienen satélites, ya. Ese orden, si es a disposición de los cromosomas en orden, a todo eso se le conoce como cariograma, ¿no? Y al final recuerdan que tenemos al cromosoma X, y si es hombre, pues, Y, ¿no? Están todos los cromosomas ahí ordenaditos, todo eso se le conoce como cariograma, ¿ya? Y el cariótipo, ¿qué es? Es como la fórmula. Exacto, es la fórmula, ¿no? O sea, esto es la... Como que la expandida, todo el panorama, pero si es que yo quiero reducir todo eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que formular el cariótipo, ¿verdad? Pero acá te dice, el ordenamiento de los cromosomas según orfología y tamaño es el cariograma. Pero si yo todo ese cariograma lo agarro y lo reduzco, me resulta ir cariótipo. ¿Sí? Ya. Y esto sí, ya, pues, incluso lo subrayé porque creo que se lo dije como dos, tres veces, no sé cuántas veces ya... Ya. La meiosis 2 en el proceso de ovogénesis se completa ¿cuándo? Ahí está. Cuando el espermatozoide ingresa al ovocito secundario maduro, ¿verdad? Perdón. ¿Ya? Recuerden, el... La meiosis, perdón, la meiosis 2 se va a producir solo cuando el ovocito secundario sea fecundado. ¿Sí? Cuando el ovocito secundario se fecunde, ahí se inicia la meiosis 2. Y ahí es cuando yo... Ya saben, ¿no? El ovocito secundario se va a dividir, va a votar por ahí... No, perdón. Sí, el ovocito secundario se va a dividir, va a votar este... ¿Cómo se llama este? Un cuerpo... Un cuerpo polar y por último ya el lóbulo, ¿no? Pero la meiosis 2 no termina cuando ocurre la fecundación. Creo que es cuando termina. Ah, sí, sí, cuando termina. Espérate, espérate. Ah, déjame... Voy a... Vamos a mantener esto aquí. Vamos a... Vamos a quedar esto acá. Tenemos aquí... Aquí... Y aquí, ¿verdad? Ya. Se rompe esto, ya está el... Ovocito secundario. Aquí, chiquitito. ¿Sí? Sale, ¿verdad? Hacia la trompa de... Bueno, ahí está. Pero no ha terminado. Sí, justo como tú dices. No ha terminado, sino que se ha quedado estancado en una parte de toda la meiosis. Viene el espermatozoide. ¿Sí? Solo si ingresa... Solo si es que ingresa el espermatozoide, ese ovocito va a terminar de hacer la meiosis 2. ¿Sí? Entonces, la meiosis 2, en el proceso de la meiosis 2, se completa así. El espermatozoide ingresa al ovocito secundario maduro. ¿Sí? Ya. Ya. Molecularmente, la forma inactiva del corpúsculo de VAR es la cromatina expresada como... Heterocromatina localizada en la periferia del núcleo. Exacto. Heterocromatina localizada en la periferia. ¿Sí? Y ahí es donde les mencioné que... Esa era la pregunta que estaba mal planteada, creo. Porque vi que la persona la había marcado esta y le salía como si fuese incorrecta. ¿Ya? Cualquier cosa ya tienen ahí para, pues, hacer su reclamo. Ya. Pero esta es la respuesta correcta, por si acaso. Heterocromatina localizada en la periferia del núcleo. Y ahí justo les había mencionado, les había puesto de nuevo esta imagen. ¿Ya? Aquí. Este de aquí. El ciclo menstrual es una característica de la fase... ¿Verdad? En el ciclo menstrual es una característica de la fase lútea. Te vamos a poner en el sí. ¿La C? A ver, ¿qué dice la C? Se produce estrógeno y progesterona. Mmm... ¿Ya? ¿Alguien dice otro? La D. La D se produce estrógeno. ¿Ya continuamos? ¿La E? La E. Ahora sí. ¿Ya? Se produce progesterona. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, sí se va a producir tanto estrógeno como progesterona, pero recuerden esto. El cuerpo lúteo está especializado en qué? En producir progesterona, ¿ya? Y aquí yo les mencioné esto de acá. Este cuadrito también el doctor lo puso en sus diapositivas. Tenemos acá, ¿no? Los niveles de gonadotropina, na, 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 na. Ya, eso no me importa ahorita. O sí. Ya, mejor les explico. Durante el desarrollo del folículo, yo tengo la hormona folículo estimulante, ¿no? Ahí está elevada, elevada, elevada. Y justo cuando el folículo se va a reventar, ¿qué pasa? El pico de hormona luteinizante. O sea, la hormona lo utilizan en sube, ¿sí? Todo esto. Sube, 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 sube para hacer que el folículo se reviente, ¿no? Y se produzca la salida del ovocito maduro. Ya, sale el ovocito y luego entramos en fase lutea. Y miren acá, niveles de hormonas ováricas. ¿Qué aumenta? La progesterona. ¿Ya? La progesterona que estaba todo el ciclo menstrual estaba baja, 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 baja. Empieza a subir. ¿Ya? Por eso, característica de la fase lutea es que el cuerpo luteo es el que va a producir la progesterona. ¿Ya? También se produce estrógeno, pero en menor cantidad. Y es más, este... No es producida por el cuerpo luteo. Ya, aquí el cuerpo luteo lo que va a producir principalmente es la progesterona. Por el mismo nombre. O sea, acaba de liberarse el ovocito, ¿no? Lo que se espera es que se fecunde. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar al endometrio. Por eso el nombre, ¿no? Progesterona. Progestación. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, en el ciclo menstrual es una característica de la fase lutea. ¿Sí? Solo se produce progesterona. ¿Ya? ¿Y el estrógeno se produce en qué fase? El estrógeno sí se produce durante toda la fase. Durante todo. Ahí sí no les puse respuesta. Sí, ahorita me acaban de poner yo mismo en... Entonces, sí, sí sería la C, chicos. Disculpen. ¿Sí? Leí mal yo mismo la pregunta. Perdón. Se refiere a todo el ciclo menstrual. Entonces, durante la fase lutea se van a producir los dos. Se produce estrógeno y progesterona. ¿Ya? Ahí cámbiale. Lapsos, lapsos. ¿Ya? Se produce estrógeno y progesterona. Pero yo les expliqué ya la razón. El estrógeno se va a producir durante todo el ciclo menstrual. ¿Ya? Pero la característica propia del cuerpo luteo es que va a producir progesterona. Apenas el cuerpo luteo se... Perdón. Aunque el folículo se reviente, aparece el cuerpo luteo y el cuerpo luteo empieza a producir progesterona. Antes de eso, no. ¿Ya? Antes de eso, no se produce progesterona. Ahora sí. Entonces, durante la fase lutea, que es esta de acá, se produce tanto progesterona como estrógeno. Ahí están los dos. Aquí está el antoide. Ya. Con respecto a la segunda semana del desarrollo. Ah, bueno, ahí está. También está marcado. ¿Por qué me salió marcado aquí? Ah, ya. En la segunda semana del desarrollo, nosotros tenemos al epiblasto y al hipoblasto ya formando el disco embrionario. ¿Sí? Y yo les había puesto... No sé si puse aquí la imagen. No puse la imagen ya. Yo les dije, segunda semana del desarrollo, dos capas, ¿no? Tercera semana del desarrollo, tres capas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Yo les dije, en la segunda semana del desarrollo, nosotros vamos a tener dos capas, ¿no? Segunda semana, dos capas. Que es el epiblasto y el hipoblasto. En la tercera semana, yo ya tengo tres capas. Que van a ser, ya saben, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Es una forma para que puedan recordarlo, ¿ya? Lo mismo sucedía con las vesículas cerebrales. ¿Sí? O vesículas neuronales, como quieran llamarlas. ¿Cuántas iban a ser en la tercera semana? En la tercera semana solo son tres. Pero en la quinta semana, en la quinta semana ya son cinco. ¿Sí? Más o menos por ahí para que puedan recordar más o menos en qué momento aparecen solo dos, en qué momento son tres capas. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de las capas embrionarias, en la segunda semana son dos. Y en la tercera semana son tres. Ya saben, ¿ya? Entonces, en la segunda semana, yo que tengo, ¿dónde está? Aquí está. Tengo el epiblasto y el hipoblasto. ¿Ya? Y si me dijeran a mí, en la tercera semana, entonces yo buscaría, ¿no? A una alternativa a la que me diga, I am. Yo tengo al ectodermo, al mesodermo y al endodermo. ¿Sí? No sé por qué. Ya, bueno. La citogenética molecular permite determinar anomalías cromosómicas tipo patologías genéticas imposibles de diagnosticar con técnica de citogenética convencional. Y la citogenética convencional, recuerden, me ayudaba a mí más ver la parte estructural. ¿Sí? No tanto puntual como la citogenética molecular. La citogenética molecular es mucho más específica. ¿Sí? Me ayuda a buscar genes específicos. Mientras que la citogenética convencional es mucho más brusca. Mucho más, se va a la estructura del cromosoma. ¿Sí? Si vamos a las demás alternativas, de repente, anomalías cromosómicas numéricas. ¿Ya ven? O sea, si es que hay mayor número de cromosomas o si hay menor número de cromosomas. Eso no. Les dije que la citogenética molecular lo que me ayuda a mí es determinar anomalías genéticas puntuales, no estructurales, ¿no? Tenemos anomalías cromosómicas estructurales, justo eso, ¿eh? Falso. Patologías cromosómicas numéricas estructurales, tampoco, ya. Me ha dejado del blog, peor. Bueno, show del blog sí es una técnica de citogenética convencional, pero no... Perdón, molecular, pero no ayuda tanto al tema de numéricas ni estructurales, ¿ya? No. Y alteraciones cromosómicas numéricas, tampoco, ¿ya? La que sería es esta. Patologías genéticas imposibles de diagnosticar con técnica de citogenética convencional. ¿Ya? Entre las características de... A ver, ¿hasta dónde salen así? Ya. Entre las características de la genealogía, de la herencia tipo mitocondrial, tenemos que todos los descendientes de una madre afectada son afectados sin distinción del sexo. ¿Sí? Y esto no les hablé mucho sobre genética de la mitocondria, pero... ¿Dónde está esta imagen? ¿Dónde está esta imagen? Disculpa, aquí. ¿Qué sucede? Cuando... Ahora sí, lo siento. Ah, ¿cuándo...? ¿Dónde está la...? Ya. Se produce la espermiogénesis... Vamos a ver justo aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya. Ah, no se ve acá. Ah, acá se me ve mejor. Ya. Miren las mitocondrias. Las mitocondrias son los de rojito. Ya. Esos son rojito, rojito, rojito. Esas son las mitocondrias. Pero estamos en el espermatozoide, por si acaso. Miren, se forma el acrosoma aquí adelante, ¿verdad? El acrosoma, aquí a partir del aparato de Golgi. Y las mitocondrias se colocan en el cuello. ¿Sí? Solo en la cabeza. Solo en la cabeza. Entonces, esas mitocondrias... ¿Ya vieron? Esas mitocondrias que están en el cuello no van a entrar. ¿Ya? Esas mitocondrias que están en el cuello no entran al ovocito. Es por eso que esas mitocondrias paternas, ¿sí? No las van a heredar los hijos. O sea, las mitocondrias que tú tienes ahorita en tu cuerpo, todas las heredas de tu madre. O sea, es hombre, es mujer. ¿Ya? Entonces, como todas las mitocondrias se heredan de la madre, cualquier enfermedad mitocondrial que tenga la madre, la van a tener los hijos. O sea, no hombres, sean mujeres. ¿Ya? Aquí está. Todos los descendientes de una madre afectada son afectados sin distinción de sexo. Listo. Vamos a ver, chicos. Juguemos un poquito, ¿ya? ¿Quién me dice el primerito? Correlaciones como corresponde en referencia a lo que conocemos con patias sexuales más frecuentes. Ya, 46XX. ¿Qué sería? ¿Varones XX? Exacto, varones XX. Muy bien. Dos. ¿Cuál es el penta X? Síndrome penta X. Penta X. Muy bien, síndrome penta X. Síndrome torner. Tarner, ¿verdad? Tarner. Tarner, muy bien. Cuatro. ¿Y el felter? Y el felter. El felter, no está que le dio el de tres. Ya. Y ya está. El que quedaría sería el síndrome de nona, ¿no? Ya. De repente, por ahí, algunos no se acordaban, ¿no? ¿Qué es el síndrome de nona? ¿Qué es el síndrome de nona? Pero ya, al menos, ya sabían las otras cuatro, ¿no? Vamos a ver. Con dos, cinco, cuatro, tres. Dos, cinco, cuatro, tres. Acá está la primerita. Ya. Hay otro, dos, cinco, cuatro, tres. No. Es el único. ¿Sí? Ya saben, ya más o menos, por dónde va el examen. Y de repente, su examen viene así, pero se lo pueden cambiar, ¿no? Bueno, en vez de poner, no sé, de repente, en vez de poner síndromes aquí, 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 de repente te lo ponen como el cariotipo. O sea, ah, bueno, acá está el cariotipo. No, nada, nada, chicos, ya, aquí está el cariotipo. Estoy pensando otras cosas. Ya. Entre los métodos más conocidos de introducción al vector tenemos, ya les mencioné, les mencioné, ah, no, acá está, ya, la transformación, ya. ¿Y recuerdan cuál era la transformación? Este, ¿verdad? Les dije, en el que la célula, ¿no? La bacteria que hace, simplemente, la bacteria que tiene el plásmido, ¿sí? Con el gen, lo que hace es botar el plásmido. Y otra bacteria que está al costadito, capta el plásmido. ¿Sí? Diferente a lo que es la conjugación. En la conjugación, ¿qué sucede? A ver. En la conjugación, ¿qué sucedía? En la conjugación, una célula le va a pasar, ¿ya? Le va a pasar directamente su plásmido a otra célula. ¿Ya? A través de qué? De una estructura llamada pili. ¿Ya? De una estructura llamada pili. Es un pelito que una bacteria se la manda a otra y forma como un puentecito de bacteria a bacteria. ¿Ya? Y a través de ese pili, pues, van a poderse pasar toda la información que quieran. ¿Sí? En este caso se pasa en un plásmido. Y ya conocen, ¿no? La transducción que es a través de fagos. Son estas bacterias. Son, perdón, virus. A través de estos virus que van a inyectar directamente en las bacterias, pues, un gen específico. ¿Ya? Ya no sé. Ahí sigue de nuevo. Ya, bueno. ¿Qué sucede en el ovario con el cuerpo lúteo cuando hay fecundación, chicos? ¿Aquí en la imagen? No. Ya, bueno. Explicación. Porque ahí ya tienen la respuesta ya. Continúa activo produciendo progesterona hasta el cuarto mes de desarrollo. Y se los mencioné. El cuerpo lúteo tiene la función de qué? De producir progesterona. ¿Ya? Como el cuerpo lúteo liberó al ovocito, entonces lo que espera el cuerpo, perdón, lo que lo que espera el cuerpo lúteo es que el ovocito se fecunde, ¿verdad? Entonces, lo que hace es producir progesterona, progesterona, progesterona. Y solo si se produce la fecundación, el cuerpo lúteo va a continuar. ¿Sí? Si no, pues, deja de producir progesterona una vez se produzca la menstruación. ¿Sí? Listo. Una pregunta. O sea, que cuando la progesterona se sigue produciendo en el ciclo menstrual. ¿De nuevo, de nuevo? No, es que no entendí. O sea, ¿cuándo se sigue produciendo progesterona? Ah, cuando se produce la fecundación. Cuando se produce la fecundación va a haber implantación, ¿no? Ya, ahí es donde se produce, el cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona. ¿Y cuándo deja de producirse? Ah, ¿cómo? ¿Por el cuerpo lúteo? Ajá, ¿cuándo deja de producirse? Cuando hay fecundación, como dice, ¿no? Hasta el cuarto mes de desarrollo. Cuando hay fecundación. Cuando no hay, después de producirse la menstruación, deja de producir progesterona. Ay, ya, gracias. ¿Y el cuerpo blanco va a darse después de que, o sea, si no hay fecundación? Ah, el cuerpo blanco es lo mismo que el cuerpo albicans. Y es lo que, es la cicatriz que queda. O sea, si no se produce fecundación, no hay implantación. Se produce la menstruación y después lo que queda es una cicatriz, ¿no? Ese cuerpo blanco, esa cicatriz vendría a ser el cuerpo blanco. ¿Y el cuerpo lúteo va a servir después? Porque creo que, este, la célula de Graff, lo que va a hacer es romperse la superficie del ovario, ¿no? Entonces va a salir y el cuerpo lúteo creo que se queda también. Y ya nada más. Y se convierte en ovocito, creo que dos. A eso te refieres, ¿no? Aquí tenemos el corpúsculo de Graff, ¿sí? O ya el ovos, el folículo maduro. Lo que hace es reventarse, ¿no? Se revienta, se produce la ovulación. ¿Qué queda? El cuerpo lúteo. Continúa el cuerpo lúteo produciendo, ¿qué cosa? Progesterona. No. Ya, este, llega un punto en el cual ya el endometrio ya, se ha engrosado lo suficiente, se ha nutrido lo suficiente, se produce la menstruación, ¿no? Se desprende todo esto. Ahí es donde el cuerpo lúteo, de ahí en adelante, se convierte en cuerpo albicans, o cuerpo blanco. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿en qué pregunta íbamos? Ah, ya, bueno, aquí también. Se denomina mosaicismo cuando se... Ya, ¿cuándo se denomina mosaicismo, chicos? Y yo les dije acá una... Les dije acá la explicación con... ¿Cómo se llama? Con el síndrome de Down. Excelente, ¿eh? Esta imagen me encanta. ¿Cuándo se denomina mosaicismo somático? Cuando se produce durante la mitosis. Ya, ojo, si dice meiosis, no. Es mitosis. Ya, tiene que ser durante la mitosis. Después de la formación del huevo fecundado. ¿Cómo así? El mosaicismo, ¿qué es? Es la presencia de dos líneas celulares en un mismo individuo. ¿Ya? Es por eso que se pueden confundir con la respuesta E. Pero no es la respuesta E. ¿Qué dice la respuesta? Individuo con más de dos líneas celulares diferentes obtenidas por la meiosis. Pero este es falso. No, no es durante la meiosis. Es durante la mitosis. ¿Ya? O sea, igual, yo voy a tener dos líneas celulares. Pero, o sea, ¿cómo es que se produce? Ahorita les explico. Aquí. Yo tengo un individuo que ya, pues, se ha producido la fecundación. El óvulo tenía 23 cromosomas. En las espermatozoides otros 23. ¿Sí? Hasta ahí todo ok. Ya terminó la meiosis. Ojo, ya terminó la meiosis. Ahora inicia la mitosis. Inicia la mitosis acá, ¿no? Entonces tenemos una célula, la primera célula, ¿sí? O el cigoto tenía 46. Se divide. Yo tengo una célula con 46, otra con 46. Se vuelven a dividir estas. 46, 46. Y aquí pasó algo. ¿Sí? Se dividieron mal. Aquí terminó habiendo 45 y aquí 47. Esta que tiene 45 no sobrevive. Se muere. Chao. ¿Qué suceden con estas? Quedaron ¿cuántas? Una línea celular acá y otra línea celular aquí. ¿Verdad? Eso de ahí es mosaicismo. Y mosaicismo somático, ¿por qué? Porque inició en las células somáticas. Ya no sexuales. Porque esto dejó de ser sexual cuando se unieron los dos y formaron el cigoto. ¿Sí? ¿Se entendió? Quiero consulta. ¿El mosaicismo solamente se daría en células somáticas? ¿Por moscomas de células somáticas? Hasta donde yo sé, sí. No he escuchado de mosaicismo sexual. O al menos de células criminales no he escuchado. Buena pregunta. No, no he escuchado de mosaicismo en células germinales. Sería para buscarla. Pero ahí están. Otros tipos de mosaicismo. ¿Ya? A ver. Aquí están. Tenemos mosaicismo en síndrome de Down. ¿Sí? Ahí está toda la fórmula que puede producir síndrome de Down. Para mosaicismo. O sea que. Este slash. Este slash de acá. Me divide a mí. A un grupo de células aquí adelante. Y a otro grupo de células acá atrás. ¿Eso se lo explicaron? Tenemos síndrome de Down. Esta persona tiene 47XX. XXX más un. O sea. Es mujer. Ya. Pero tiene 47. Eso quiere decir que hay un cromosoma de más. ¿Cuál es? El 21. Por eso se pone más 21. ¿En qué proporción tiene este grupo de células? ¿O en qué proporción está esta línea celular? En un 80%. Slash. 46XX. O sea. Células normales. En un 20%. ¿Sí? Lo mismo sucedería con el síndrome de Turner. El síndrome de Turner tenemos en 45X. ¿No? En un 60%. Y tenemos 46XX en un 40%. ¿Sí? Es más que todo por eso que no todas las personas con síndrome de Down tienen la misma intensidad de características. ¿Sí? Ya vieron que hay algunos que pueden valerse por sí mismos. Pueden incluso formar familia. Pueden trabajar. Hay algunos que necesitan mayor cuidado que otros. ¿No? Ya. Es por eso. Más que todo por la proporción de células afectadas. Aquí. Cuanto más sean este grupo de células con 47XX más 21, mayor serán las características que tengan. ¿Sí? ¿Sí se entendió esto, no? O sea, no es meiosis. No entiendo. ¿No hay mosaisismo gonadal? Como digo, no tengo, al menos lo he escuchado yo. No sé si se los han mencionado a ustedes. Pero al menos... O sea, creo que la teoría no. Pero es que yo vi un banco, no me acuerdo qué año, pero decía que el mosaisismo gonadal es cuando se producen células de la línea germinal en el óvulo o en el espermatozoide. Se puede producir. Se puede producir. Ahorita que... Sí, se puede producir. Solamente que... Al menos para que den individuos... No... Tengo entendido que cuando son... Por ejemplo, te refieres a esto. ¿Dónde está? ¿A esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Normal, trisomía... Ah, ya. Ah, esto, ¿no? Imagínate. La madre tiene 23, 23. Cuando se divide, pues solamente tiene 23. Pero el padre, ¿qué pasa? 24, ¿no? Pues se unen los dos y yo tendría una línea pura, ¿no? Ya, pero el mosaisismo estaría acá. Porque acá la madre da 23 y el padre da 24, ¿no? O sea, ahí tendría dos líneas celulares. Pero al unirse, pues forma una línea pura, ¿no? Sería solo 47. Por eso, ahí yo no entiendo en qué punto termina siendo ese mosaisismo. Porque, o sea, el mosaisismo gonadal es solo acá arriba. De ahí ya todo es normal. Eso está ahí donde llego yo al mosaisismo gonadal. Pero de ahí en adelante, al menos yo no lo entiendo. Una consulta. Y en cuanto a mitosis y meiosis, este... Ajá. Los síndromes, por ejemplo, de Turner, Gilleferter y esos, serían que se han producido todos en la meiosis. Síndrome de Down, por ejemplo, puede producirse en la meiosis como durante la división de células somáticas. Aquí, ¿no? Como les mencioné. Aquí, aquí, aquí. Es por eso que ustedes pueden encontrar personas con síndrome de Down que sean solo 47XX más 21 y todo en un 100%, ¿no? O pueden encontrar como en este caso, que son 47XX 21, un 80 y el otro puede ser un 80% que es mal. Pero síndrome de Down también. Perdón, hago una pregunta. Discúlpame, discúlpame. No, normal, normal, chicos. Ya, escucho. Ya, les estaba diciendo, en el Down sería una excepción, ¿verdad? Porque en ese caso, para hacer Down sí se puede hacer de tres formas, ¿no? Translocación, y hay otras dos más que no recuerdo ahorita. Pero en los demás síndromes... En los demás también. En el síndrome de Turner también, acá está. Se puede ser síndrome de Turner con una línea pura, o también se puede ser síndrome de Turner con dos líneas. Entonces, Grindelfeld también puede ser una línea pura, y pueden ser dos líneas. Pueden ser en cualquier síndrome de tipo numérico. Incluso, hay síndromes... ¿A qué te lo sirve con línea pura? Una línea pura vendría a ser una persona que tenga todas sus células igualitas. O sea que todas sus células sean 47... Una persona que tenga todas sus células 47XX más... 21, por ejemplo. Sería un síndrome de Down puro. ¿Verdad? Porque yo digo que el 100% de sus células son así. En cambio, ese de aquí... Ese de ahí... Tiene un 80% 47XX más 21, y un 20% 46XX. Sí, ese es humo-saicismo. Una mezcla. ¿Sí? Sí, 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 en esa partecita. Me refería a que... A que tanto el Down, en excepción del Down, pero los demás... Se producen por una alteración en la meiosis... ¿Por qué son anomalías del tipo ligados al cromosoma sexual? Ya, hay un ratito. ¿Dónde está? Ya, esos son los tres, ¿no? Lo que te refieres del síndrome de Down. La trisomía, la traslocación y el moseicismo. Ya, la traslocación es algo casi... Sí, podría ser propio del síndrome de Down. No diría que el síndrome de Down es el único que tiene esa cualidad. Pero, por ejemplo, el Tarner también se puede producir. ¿Sí? No solo durante la meiosis, sino también durante la mitosis. ¿Ya? Es por eso que el Tarner también presenta estos moseicismos. Siendo el Tarner... Ojo, el Tarner es sexual también. ¿Ya? Es de tipo sexual. Entonces, o sea, también se puede producir. También se puede producir moseicismo en el Klinelfelter. También se puede producir moseicismo en el Penta-X. ¿Ya? Iba a decir algo, pero creo que si lo digo lo voy a marear mucho más. Así que prefiero no... ¿Se entiende? O sea, en cualquiera de los otros se puede producir en la mitosis o en la meiosis. Ya. O sea, sean sexuales o sean de tipo autosomas. Autosómicos. O sea, sean los cromosomas sexuales o sea la alteración numérica en cualquiera de los otros cromosomas, se puede producir en la mitosis o en la meiosis. ¿Ya? Y ya. Voy a decir esto. Tal vez no tengo que decirlo a estas alturas porque de repente los puedo marear para su examen. Lo normal o lo más común es que las personas que ustedes vean con alguna alteración, que las personas que ustedes vean con síndrome de Down, lo más frecuente, frecuente, frecuente es esto. ¿Dónde está? Por ahí les dicen a veces que la trisomía, que es... Ay, no se puede borrar. Acá mejor. De repente les dicen por ahí que la trisomía es lo más frecuente, pero no, el monseicismo es lo más frecuente. La trisomía es lo que más ocurre. Claro, o sea, cuando se fecunda, ya saben, ¿no? Por eso lo más probable es que se produzca una trisomía. Pero esas personas con trisomía no llegan a sobrevivir. O sea, lo que ustedes ven en la calle son personas con mosaicismo. O sea, porque la mayoría de líneas puras, ahora sí puedo hablar de una línea pura, la mayoría de líneas puras que tengan alteraciones mueren. ¿Sí? En el útero. Pero, o sea, es lo que más ocurre, sí. Pero lo que más ven en la calle ustedes son personas con mosaicismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen una línea afectada y una línea todavía sana. Es por eso que todavía pueden sobrevivir. ¿Ya? Espero no haberlos confundido, chicos. Síguen ahí, ¿no? ¿Sí se entendió? Espero se haya entendido todo. Si tienen alguna otra pregunta sobre esto, justo por eso de mosaicismo es que me quedé un ratito hablándoles ese día de la asesoría. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Entonces ya saben, ¿no? Que mosaicismo somático, ¿qué va a ser? Se produce durante la mitosis. ¿Ya? Durante la mitosis. Después de la formación del huevo fecundado. Antes de eso, es meiosis, ya saben. Antes de eso, se produce solo meiosis. En cambio, mosaicismo somático se va a producir durante la mitosis. Después de la formación del huevo fecundado. Vamos a ver en qué punto nos quedamos aquí. Listo. La siguiente pregunta es, ¿el acrosoma se encuentra en...? Hemos hablado de los acrosomas, chicos, hace un ratito. Pregunta, ¿qué es el acrosoma? Ah, bueno, ya está, ¿no? A ver, ¿hasta dónde están las respuestas, eh? Si no, lo voy a pedir un ratito para... Ah, bueno, ya, aquí se te... No sé por qué se quedaron ahí las respuestas. Ya. El acrosoma se va a encontrar básicamente en la parte superior de la cabeza. ¿Ya? ¿De qué? Del espermatozoide. Ahí está, en la cabeza del espermatozoide. Ya. No entiendo por qué me quedo preguntándole si es que ahí está la respuesta. Ya. En la cabeza del espermatozoide. Ya aquí está básicamente la respuesta. Ahí está, ¿no? Tenemos el aparato de Golgi que se va a colocar por delante de la cabeza para protegerla. ¿Sí? Y al final, pues, solamente me forma el acrosoma. ¿Sí? Ya saben, ya. El cuerpo residual, que es el citoplasma en exceso que tiene el espermatozoide, lo va a botar. Y los la mitocondrias van a ponerse debajo de la cabeza, alrededor de la cola, para formar el cuello. ¿Sí? Ya saben. Entonces, son dos cositas que tienen que recordar, ¿no? Ya. El acrosoma. Ya saben. Ah, y eso se los dejé porque había una pregunta, había varias preguntas, la verdad, que pedían esta secuencia. ¿Ya? Sobre la penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida, luego la función de membranas y luego la función de los núcleos que vendrían. Ese orden. ¿Ya? Traten de recordar ese orden y también lo que es la zingame y la anfimixis. ¿Ya? Pero básicamente ese orden vinieron en dos, tres preguntas. Creo que está más adelante. Sí, más adelante lo puse. ¿Ya? Ya. Y aquí también está, pues. Ya. Cuando las mutaciones de un punto se producen en cambio de base de purina a otra similar, o sea, una purina por otra purina, se le llama transiciones. ¿Sí? Y creo que eso no está en sus diapositivas, pero yo les puse, chicos. ¿Ya? Purina por purina, ya saben, transiciones. Aquí está. Cuando hay sustitución de base, ¿sí? Cuando hay sustituciones de base, yo tengo dos formas. Las transiciones y las transversiones. ¿Ya? ¿Cuándo le llamo yo una transición? Cuando yo cambio una purina por otra purina. O una pirimidina por otra pirimidina. De repente eso hacen en este examen, ¿no? En el examen anterior venía purina por purina. Ahora te van a preguntar cómo se le llama cuando cambian una pirimidina por otra pirimidina. Ah, ya saben. Igual, transiciones. O de repente te dicen cómo se le llama cuando cambian una purina por una pirimidina. Ya saben. Se llama transversiones. Transversiones. ¿Sí? Y bueno, también es por pérdida y adhesión de otros nucleótidos, ¿no? Cuando hay adiciones y cuando hay delecciones. Cuando yo le aumento nucleótidos, se le llama adición. Cuando yo le quito una delección. ¿Sí? Ya saben. ¿Se me dio? Entonces ya saben. Cuando yo pongo una purina y le pongo otra. O sea, cuando cambio una purina por otra purina. ¿Sí? Se llama transición. Y cuando yo le cambio una pirimidina por otra pirimidina. También se llama transición. Pero ¿qué pasa cuando yo le cambio, no? Purina por pirimidina. Transversión. ¿Sí? Y a la inversa. Una pirimidina por una purina. También se llama transversión. ¿Listo? Entonces, ya saben. Una transición. ¿Ya? Ahí les dejé, ¿verdad? Esta diapositiva para que le puedan tomar un screenshot, un foto pantallazo. No sé. Igual les voy a pasar la diapositiva. ¿Ya? Ya. Se denomina genes pleiotrópicos cuando... Ahora sí, por favor. Marí... No, no, no. No, perdón. Hola, chicos. La C. La C. La mutación de un solo gen origina diferentes formas de expresión de un fenotipo. Ya. Ya está bien. Y aquí está, ¿no? Pleiotropía. Un solo gen me da varios efectos, ¿no? Y yo les mencioné varios ejemplos. Por ejemplo, aquí, si te hablaban de la fibrosis quística. Si te dicen que una persona que ya tiene una afección, ¿no? En el gen... ¿Cómo se llama esto? El gen de la fibrosis quística. Así se llama. El gen que me ha afectado, que me va a producir fibrosis quística, se llama gen de la fibrosis quística. ¿Ya? Y ese gen es... La característica principal de ese gen es la pleiotropía. ¿Por qué? Porque ya saben, ¿no? Se afecta ese gen nada más, me va a afectar pulmones, páncreas, intestino, aparato reproductor, glándulas utoríparas, todo eso. ¿Ya? Lo mismo aquí, en el síndrome de Marfan. ¿Sí? Se afecta ese gen en el cromosoma 15, ya saben. Y me va a dar pecto en escabato, que es este hundimiento del pecho. Aracnodactilia, que son los dedos largos, todo eso. Debilidad en los vasos, principalmente en grandes arterias, lo cual me va a producir dilatación de la aorta. ¿Ya? ¿Ya? Algunos pueden... De repente no le ponen dilatación de la aorta, pero le ponen aneurisma aórtico. ¿Ya? Que es casi lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Y los signos, pues, ¿no? Ya saben. Clásicos, tenemos unas extremidades bien largas, cadera ancha, ¿sí? Ya saben. De todo eso me va a producir un solo gen. Y también, pues, en el caso de la anemia de células falciformes, ¿no? Me va a producir estas... Estos glóbulos rojos de esta forma media extraña. Como que un platanito, ¿no? Encorvado. Al final me va a producir, pues, alteraciones en todo el organismo, ¿no? A nivel del cerebro. A nivel del hígado. A nivel de los pulmones. Les puede obstruir vasos a cualquier nivel. Y, pues, la alteración me la va a poder dar a cualquier nivel. ¿Sí? Múltiples alteraciones. Un solo gen. Ya saben. Ahí les di tres ejemplos, ¿ah? Síndrome de Marfan. Fibrosis quística. Y anemia de células falciformes. Las tres son ejemplos de pleiotropía. Ya saben ya. Entonces, se denomina genes pleiotrópicos cuando la mutación de un solo gen origina diferentes formas de expresión de fenotipo. ¿Sí? Y de nuevo con la respuesta acá. Ya. El rezago embrionario de la notocorda. Núcleo. Pulposo. ¿Ya? Es el núcleo. Pulposo. Ya saben ya. Entre vértebra y vértebra. Yo tengo una vértebra aquí. Ahí está, ¿no? Ya saben. Ya chicos, anatomía. Ya. Yo tengo otra vértebra aquí. Ya. Ahí. Ahí. Ya. No sé cuándo habrá sido su examen de anatomía. Entre vértebra y vértebra yo tengo... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la estructura que yo tengo? La estructura. La estructura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cartílago. El cartílago intervertebral. ¿Ya? Dentro de este cartílago. ¿Sí? En el centro. Yo tengo ahí. Un núcleo chiquitito. Conocido como el núcleo pulposo. Eso es lo que queda de la notocorda. ¿Ya? De toda la notocorda. Lo único que queda es eso. Eso que está en el centro de tus vértebras. Perdón. En el centro del espacio intervertebral. O. En el centro del cartílago intervertebral. ¿Ven? Y ahora sí. Eso es lo que queda de la notocorda. ¿Sí? El núcleo pulposo. ¿Queda? Bueno chicos. Como no hay preguntas. Yo sigo avanzando. En relación a la técnica de shout-out en blood. Sí. Ah. Ya. Ya. Vamos a ver. Ah bueno. Igual está la respuesta. Ya. La respuesta correcta es. Se separan los fragmentos cortados por enzimas de restricción. Ya. Ay. No les puse cuáles son las enzimas de restricción. Ya. Eh. Básicamente. En el shout-out en blood. ¿Qué vamos a hacer? Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo tengo el ADN. Sí. Todo largo. 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 Y. No. Ah bueno. Ya. Tengo aquí el ADN. Y lo que hago yo primero es. ¿Qué cosa? Desnaturalizarlo. ¿No? O sea. De lo que está. Todo aquí. O sea. Una doble cadena. Yo tengo que cortar esas dos cadenas. Cortar los puentes. ¿Para qué? Pues. Para luego incidir. ¿No? Con enzimas. Y estas enzimas lo que van a hacer es cortar esos puentecitos. Perdón. Este. Cortar el ADN que está todo largo. Sí. Y cortar. 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 En zonas específicas. ¿Ya? Esas enzimas que son capaces de cortar en zonas específicas. Son las enzimas de restricción. ¿Ya? Ya saben. Ya. Luego yo paso esos. Este. Toda esa mezcla de ADN lo pongo aquí en la plaquita. ¿Sí? Esto de acá se llama electroforesis. Y cuando. Donde está. Cuando yo le pongo acá en el gel. ¿Qué sucede? Los fragmentos de ADN más grandes se quedan acá arribita. Y los más pequeños caen, 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 caen. ¿Sí? Esos fragmentos chiquititos van a caer. O sea, los fragmentos de ADN más grandes se quedan arriba. Y los fragmentos más chiquititos se van a caer. Precipitan. ¿Ya? Luego pues le hago toda su solución de buffer, todo, 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 todo. Y al final yo encuentro esto. ¿Ya? Una impresión tipo radiográfica aquí. Que va a tener marcados justo los genes que yo quiero, que quería buscar. Solo esos genes. ¿Ya? Eso es básicamente como se utiliza el showdownblock. Creo que aquí hay una animación. Ahí ven. De esa forma, bueno, más lento es como se mueven los genes. Mientras más pequeño sea el gen resultante, ¿sí? Va a llegar más abajo y mucho más rápido. En cambio, mientras más grande va a estar arribita. ¿Sí? En el polo negativo. Si te preguntan, ¿en un gen grande se quedaría arriba o se quedaría abajo? ¿O se quedaría en el polo positivo o en el polo negativo? ¿Se entendió, no? No. Ya. Ahí está. Se separarían los fragmentos cortados con enzimas de restricción. ¿Ya, chicos? Como no me dice nada, yo supongo que sí se entendió. Ya. ¿Qué tienes por impronta genómica? Sería la de ambos alelos que se heredan corresponden al mismo prevenitor. Exacto. No siempre, ojo, normalmente dices haya un alelo del padre o el otro alelo de la madre. No siempre. ¿Ya? Existen casos, incluso cuando esto de impronta genómica... Ah, mejor. Hay veces, algunos genes en los que, pues, vas a heredar, ¿no? El mismo gen lo vas a heredar del padre, ¿sí? Ambos alelos los heredas del padre. O de repente lo heredas de la madre. Puede suceder cualquiera de los dos casos, ¿no? Los dos alelos, imagínate, lo vas a heredar del padre. O los dos alelos lo vas a heredar de la madre. Cuando esto sucede, cuando esto falla, se pueden producir dos síndromes. A ver, chicos, ¿quién sabe de esos dos síndromes? Y sí hablaron, ¿hace? Sí lo hemos visto. No, no lo hemos visto. Pero sí les hablaron de sus teorías, supongo. No sé si los hemos tocado. Ya, bueno. Con que se quede en que la impronta genómica es cuando los dos alelos se heredan del padre o se heredan de la madre. O sea, en resumen de cuentas, del mismo progenitor, suficiente. ¿Ya? O sea, más allá, si te preguntan, allá, la impronta genómica, ¿en qué casos yo puedo aplicar la impronta genómica? O en qué casos, cuando justo el gen, el alelo del padre está fallado, ¿no? Y justo ese gen hizo impronta genómica, ¿qué enfermedad me produciría? ¿No le dijeron eso? ¿Alguien tiene por ahí una idea? ¿Nada? ¿No escucharon del síndrome de Engelman y Prader-Willi? Son dos. Son dos distintos. Uno, síndrome de Engelman y otro de Prader-Willi. ¿Ya? Esos son dos ejemplos de impronta genómica. Ya, se los dejo ahí para que, ahí lo apunten y de repente, si es que viene, no digo que, sí, ¿no? Si es que no se lo mencionaron, bueno. Pero, si es que viene por ahí en el examen, ya ahí, marcan. Engelman y Prader-Willi son ejemplos de impronta genómica. Genómica. ¿Sí? Ya saben. Entonces, si... ¿Puedes repetir, por favor? Engelman, ¿sí? Ángel, Ángelman, Ángelman. Así es, Ángelman, Ángelman y Prader-Willi. Son, este, ejemplos de impronta genómica. ¿Ya? Ya saben, ya. La impronta genómica es cuando ambos alelos se heredan del padre o pueden ser que ambos alelos se hereden de la madre. Ya saben. Al final, pues, ambos alelos van a ser del mismo progenito. Pero, qué raro. Yo me acuerdo que sí, cuando los mencioné de repente. David, una pregunta. Respecto a esos síndromes, en la clase se menciona algo de disomía uniparental, materna y paterna. No sé si podrás explicarme un poquito, porque, o sea, dice que en el de Engelman es materno, pero dice que es disomía uniparental, paterna. Disomía uniparental, materna. Es verdad. O sea, como que lo he puesto. En el síndrome de Engelman se pierde el materno. Ajá. Por eso. Al no estar el materno, o sea, al perderse, ¿no? El alelo materno, lo único que queda es que los dos alelos, o sea, que sea una disomía uniparental, porque es un solo pariente de tipo paterna. ¿Por qué? Porque se perdió el materno. No sé si se entiende. Ah, ya entendí, ya entendí. O sea, se pierde el... Por ejemplo, en el de Engelman, como se pierde el materno, va a ser disomía uniparental paterna. Exacto. Y en el Prader Uni, como se pierde el paterno, será materno. Ajá. Se pierde el paterno, ya una disomía uniparental, porque es de un solo padre. Y en este caso, pues, materno. Ay, ay, ay. Ok, gracias. Sí. Un ratito, chicos. Gracias. Vamos a continuar. La implantación ocurre. ¿Cuándo? Ya tuvimos tiempo para leer, chicos. Vamos a ver. Primera semana. Ya, vamos a tener la convulsión. Y sí, es la opción más válida, la verdad. Es la opción más válida. Y sí, también es la respuesta. A ver, yo no soy... Sí, sí, cierto. Esa es la primera semana, entre la primera, segunda semana. Justo ahí, en el corte, ¿no? De primera, segunda semana, ahí se da. Pero, ¿qué sucedería si es que, digamos, alguien por ahí no sabe, ¿no? Si está comentando, ¿es en primera o segunda semana? Primera, segunda semana. A ver, vamos a repasar las siguientes respuestas, ¿ya? Y es algo que me gusta hacer a veces a mí. No estoy... Hay mucha gente que no está a favor, pero... Se los recomiendo, ¿ya? Descarten respuestas, ¿ya? Rescarten alternativas. Por ejemplo, aquí, ¿qué podrían hacer? La implantación ocurre, ¿cuándo? Cuando se forma la múrula. La múrula no es la que se implanta, ¿verdad? Lo que se implanta, ¿qué es? El blastocisto. O sea, que esto no puede ser la respuesta. ¿Ya? Durante la onceava semana. Es demasiado ya, esto. Obviamente no es cierto. No, no es cierto. Después de la formación del disco emplonario, nada. Está muy allá todavía, ¿no? O sea, primero es múrula. Luego, el blastocisto. Lo que se implanta es el blastocisto. Y ya más adelante todavía se forma el disco emplonario. O sea, peor. Y después de la gastrulación, ya... Después de la gastrulación, ya... O sea, la gastrulación se da que ya cuando hay... Cuando obviamente ya se implantó, ya... Entonces, lo que quedaría sería... Hacia la primera semana, ¿no? Después de la fecundación. Pero igual está bien. La respuesta es esto, ¿no? Hacia la primera semana, justo después de la fecundación. Muy bien. Pero también te podrían poner en el corte, ¿no? En el corte de la primera y la segunda semana también es válido. ¿Sí? Blanco aquí, una diapositiva. ¿Qué tan rápido? ¿Cuántas preguntas puse? Después de una prolongada exposición a radiación ultravioleta... Ya, chicos. Eso sí. Se los dejo a ustedes. ¿Ya? Después de una prolongada exposición a radiación ultravioleta, 50 individuos afectados presentaron una mutación en el gen PTCHI o H1. ¿Ya? Relacional al cáncer de piel. Bueno, si solo 5 de ellos manifestaron enfermedad, solo 5, ojo, ojo, solo 5, de los 50, solo 5, pregunta, ¿cuál es la penetrancia del gen mutado? ¿10 por ciento? Muy bien, 10 por ciento. Ya saben, la penetrancia, ¿qué es? Es la proporción de individuos que van a expresar el gen. ¿Sí? Del total de individuos que tenían el gen mutado, todos estos, 50, ¿cuál fue la proporción que lo expresó? Un 10 por ciento. Ya, solo 5. Por otro lado, si te hablan de que Pepito, Juanita y no sé, y otro más, son hermanos y los tres tienen la misma mutación, ¿no? Digamos, los tres tienen la mutación para la polidactividad, o sea, todos tienen genes que van a hacer que tengan más dedos. Y Pepito tiene tres dedos de más. Juanita tiene un dedo de más, y el otro, pues, no le puse el nombre. Carlitos, pues, no tiene, tiene sus 10 dedos normales, o sea, no tiene más. ¿Qué vendría a ser eso? Un ejemplo de qué. Si uno tiene tres dedos más, la otra tiene dos dedos más, y el otro, pues, normal, no tiene, sus dedos están... Uno tiene tres dedos de más, el otro tiene dos. Ya, ponle que el otro tiene un dedito nada más, ¿ya? ¿Qué es esto? En general, ¿de qué les hablen? ¿Es un ejemplo de penetrancia o un ejemplo de expresividad? La expresividad. Exacto, es la intensidad con la que se expresa un gen, ¿ya? La expresividad es la intensidad con la que se expresa un gen. Por eso, en este caso, Carlitos solamente expresó un dedo más. Juanita creo que le puse, ¿no? Expresó dos dedos más. Y en cambio, pues, Pepito, pues, tuvo tres dedos más. ¿Sí? Si se dan cuenta, el gen afectó más a Juanito que a Carlitos, ¿no? Y a... Perdón. ¿Sí, no? ¿A Pepito? ¿A Pepita? No sé. Por ahí, pero me entendieron. ¿No? O sea, que una persona tenga el mismo gen mutado que otra persona no quiere decir que las dos vayan a expresarla de la misma forma, ¿no? Una siempre lo va a expresar mucho más que la otra. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. Ya. Una proteína, o la proteína codificada por un gen regulador, ¿sí? Tenemos una proteína que va a ser codificada por un gen regulador que favorece la expresión genética por su unión directa al promotor es, o se denomina, Y esa pregunta la vi en dos exámenes, ¿sá? Por si acaso, tal cual. Por eso dije, no sé si les van a preguntar, pero bueno. Bueno, se los puse acá. Por ahí, ¿alguien quiere hablar? ¿Sí? Bueno, chicos. Vendría a ser un factor de transcripción. ¿Sí? Ya, ahorita se nos explica. Tranquilos. Ya, entonces, vamos desglosando. Una proteína codificada por un gen regulador, ¿ya? Entonces, tenemos un gen regulador, primerito. Que favorece la expresión genética, ¿sí? O sea, que va a favorecer a otro gen, ¿ya? Para que se exprese por unión directa al promotor. Uy. O sea, no es. Ya. O sea, entender esto. Ojalá entiendan mis grabados, chicos. O sea, yo tengo una región, ¿ya? Este es el gen regulador, ¿ya? Y yo tengo aquí otra región, ¿ya? Aquí va a estar el gen que yo quiero expresar. O sea, el gen diana, vamos a ponerle, ¿ya? O sea, el objetivo. ¿Qué pasa? Si yo estimulo este gen, ¿qué pasa? Me produce una proteína. Vamos a ponerle P de proteína. Y esta proteína, digamos, se va a unir a una zona de gen diana, de acá. O sea, esa zona es la zona promotora. Ya. Vamos a poner P. Pro. ¿Ya? ¿Qué sucede? Si me dice que esta proteína que ha sido codificada por este gen regulador... Si me dice que esta proteína ha sido producida por este gen regulador y que esta misma proteína se va a unir a una zona promotora de un gen diana que yo quiero expresar, ¿sí? Ahora me preguntan, ¿cómo se llama esta proteína? ¿Les quedó un poquito más claro? Ahí está bajito. Factor de transcripción. ¿Ya? No es un represor. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿no? Me está estimulando... Está estimulando la producción de un gen. Está estimulando la producción, la expresión de otro gen. De este de acá. ¿Sí? Entonces no puede ser un factor... No puede ser un represor. No puede ser un corepresor. No puede ser un silenciador. Me quedaría entre un activador en Nájer, en Hanzer, que la verdad no lo escuché nunca en mi vida, y un factor de transcripción. Entre esos dos, ¿por cuáles se van? ¿Por el factor de transcripción? ¿Sí? El factor de transcripción vendría a ser justo este. Esa proteína vendría a ser el factor de transcripción. Y yo les di otro ejemplo. Bueno, acá está, ¿no? En los genes homeóticos, esta también se los dejé... ¿Ya? Está la definición de factor de transcripción. Es un factor de unión a una secuencia específica de ADN, controlando la transcripción de la información de ADN a ARN. ¿Ya? O sea, es una proteína que se va a unir, ¿sí? A un gen, y va a permitir que ese gen, pues, se transcriba, ¿no? Para poder producir ARN mensajero, y más adelante, proteína. ¿Sí? Ese es un factor de transcripción. Yo aquí les di un ejemplo, ¿sí? De cómo se puede activar un factor de transcripción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Ese es un factor de transcripción, pero está inactivado, ¿ya? Ha sido ya producido por un gen que estaba aquí adentro, no sé, pónganle el gen pepita, de nuevo. Ya, ese gen pepita ha producido este factor de transcripción, que es una proteína, ¿no? Y ya saben, pero este factor de transcripción está inactivado. Entonces, ¿qué hace? Ah, llega acá un factor de crecimiento, se une al receptor, estimula, estimula, estimula. La cosa que al final se activa este factor de transcripción, ese factor baja, 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 ¿y qué hace? Activa otro gen. ¿Sí? Ese es un factor de transcripción. Una proteína que ha sido producida, ¿sí? Por un gen regulador, y que tiene como función, ¿qué cosa? Activar, o incluso desactivar, ¿ya? Este... La producción de otro gen. ¿Sí? O sea, un gen, una proteína que va a influir sobre un gen. En grandes razones. ¿Ya? Así, dicho de otra forma. Más fácil. Entonces, la proteína codificada por un gen regulador, y que favorece la expresión genética de, por su unión directa al promotor, ¿ya? O sea, el promotor es una sonita, ¿sí? Un fragmento del gen, ¿ya? Directa al promotor, se denomina factor de transcripción. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? Pueden poner, no sé, un manito o algo. Estoy viéndolos ahí, de este lado. ¿Se entendió? ¿No? Creo que no. ¿Sí? Chévere. Ya, veo dos manitos por ahí. ¿El plastocito se implanta en el endometrio, en la fase? ¿En qué fase? Tenemos, dice aquí, alternativas, fase estrogénica, fase decidual, fase folicular, fase proliferativa, fase secretaria. Ahora escucho un micrófono encendido, chicos. Vamos, anímense. Creo que alguien quiere hablar, no sé qué, no se escucha nada, lo siento. O de repente, esto no está, está bien. Bueno, si es que su respuesta estaba bien, pues, muy bien, pero si estaba mal, pues, qué mal, ¿no? Secretora. ¿Ya, chicos? En la fase secretora. El plastocito se implanta en el endometrio, en la fase secretora. No en la fase proliferativa, no en la fase estrogénica, no en la fase decidual, no en la fase folicular. ¿Ya? Aquí está, perdón, la mini explicación. ¿Qué es lo que sucede? Fase folicular es esta. ¿Ya? Cuando el folículo está creciendo, creciendo, creciendo. Aquí el ovocito ni siquiera ha salido del óvulo. Ya, o sea, aquí no se puede implantar. O sea, aquí donde decía fase folicular ya descartado de una. Fase decidual, está muy adelantado. Esto también, no, muy adelantado. Ahí no, creo que... Fase estrogénica, chicos. La fase estrogénica, esta fase de aquí, ¿sí? Está antes, ¿sí? Junto con la fase folicular. Termina justo también casi por la ovulación. ¿Ya? En todo caso, ¿en qué fase sería? En la fase de la progesterona, ¿verdad? ¿Y la progesterona ¿qué me estimula? La entrada a la fase secretora. Todo de acá es la fase secretora. La fase proliferativa es esta chiquitita. ¿Ya? En la cual el endometrio se engruesa, 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 se engruesa. Y la fase secretora es la fase ya de aquí en adelante donde el endometrio empieza a acumular, ¿sí? Empieza, esas glándulas que están en el endometrio empiezan a secretar mojo, empiezan a secretar nutrientes, empiezan a secretar todo. Ya, proteínas, aminoácidos. Esa fase secretora es justo ahí donde el endometrio está rico en nutrientes y donde el blastocisto tiene oportunidad de implantarse. ¿Ya? No en la fase folicular, no en la fase ¿qué más sabía? No en la fase folicular, no en la fase estrogénica, no en la fase proliferativa, no, ni menos de cibol. Es en la fase secretora, ¿ya? Justo en la fase en la cual el endometrio es rico en nutrientes, ahí es donde el blastocisto tiene oportunidad de implantarse. ¿Sí? ¿Sí? Hay dos preguntas. No sé hasta dónde es... Ya faltan una, dos, tres preguntas. Listo. Ya, tenemos recién nacido de sexo femenino, pesa 310 gramos, 3 kilitos y un poquito más, ya, perdón, 3100 gramos. Pero típicamente presenta 12 manchas café con leche que miden más de un centímetro de diámetro, corresponde a Corea de Huntington, fibrosis quística, acondroplasia, neurofibromatosis o síndrome de Marfa. ¿Siguen despiertos? Acondroplasia. La B. Acondroplasia, dicen, a ver, acondroplasia. ¿Quién dijeron la B? Neurofibromatosis. Neurofibromatosis. Neurofibromatosis, ya, muy bien. Neurofibromatosis. Exacto, chicos. Corea de Huntington en la vida, ¿ya? No, no puede ser Corea de Huntington. ¿Saben más o menos a qué edad se empieza a producir la Corea de Huntington? Esos ya 40, 50 años por ahí, son esas personitas que pues dicen, le llaman los borrachitos andantes, cuando caminan como que si estuviesen borrachos, algo así. Pero eso, en la vida de Huntington empieza a manifestarse todavía en mayores, ¿ya? 50, 45, por ahí, hasta más, ¿ya? la fibrosis crística, ya saben, afecta más que todo a la, a la, a los pulmones, a las glándulas sudoríparas, pero no van a producir manchas café con leche. La condroplasia me produce personas de baja estatura, ya saben. El síndrome de Marfan, todo lo contrario, personas con una estatura alta. Neurofibromatosis, ¿qué era la neurofibromatosis? ¿Qué me producía? En los adultos se empezaba a producir esta, estos tumores, ¿no? A nivel de la piel, chiquititos, ¿sí? Son como tumorcitos. ¿Ya? Pero en los niños, ¿cómo los puedo identificar yo? Justo yo les dejé estas imágenes de acá, esos son, ¿no? Los neurofibromas, y las manchas café con leche son estas. Ojo, también te puede producir estas manchas, ¿no? Los nódulos del lich, lich, perdón, nódulos del lich, también te lo puede producir a nivel del ojo, ya, a nivel del iris. Así que de repente, si es que en su examen no le dice sobre las manchas café con leche, pero sí sobre los nódulos del lich, puede que, pues, sea, ¿no? Una personita con neurofibromatosis. O si te dice, pues, que tiene estos tumorcitos a nivel de la piel, múltiples, así, ya, pues, también, neurofibromatosis, ¿no? O ya, si te dice que tiene tumor en la radiografía, salió un tumor de células gliales, también, neurofibromatosis, ya, lo más probable. Ahí está. Características, tumores benignos de nervios periféricos, también tiene problemas pigmentarios, epidérmicos, ya sea, las famosas manchas, manchas café con leche y los nódulos del lich, ya. También pueden tener, acá está, los gliomas, ¿no? Tumor de células gliales. En este caso, tenemos un glioma del nervio óptico, que es este. ¿Ya? Personas con baja estatura, hipertensión arterial, trastornos en el aprendizaje, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, clarísimo, ¿no? Manchas café con leche, nódulos del lich, o neurofibromacitos, tumorcitos a nivel de la piel, ya saben, neurofibromatosis. Ya, voy a borrar esto. En pareja de acondroplásticos, bueno, ¿qué es feo? ¿Qué es feo o no eso? ¿Tiene probabilidad de tener hijo sano? ¿Qué probabilidad? 25. 25%, muy bien. Ya, no tengo que dar explicación de eso, ¿sí? A ver, algo rápido. Listo, tu padre pone. Yo que tengo, vamos a ponerle D mayúscula, que es el afectado, una R minúscula, D mayúscula, que va a ser el afectado, una R minúscula, ya saben, ¿no? Autosómico dominante. En este caso, yo tengo que una persona con acondroplasia, aquí tendría una persona con acondroplasia, otra persona con acondroplasia, Y aquí yo tengo una persona sana. ¿Sí? Por eso, una pareja de acondroplásticos, ¿qué probabilidad tendría de tener un hijo sano? Uno por cada cuatro hijos. O sea, un 25%. ¿Se entendió? Sí. Ese sería el padre, esa sería la madre. ¿No? Ya está. ¿Y este vendría a ser el hijo sano? Ahora se te dice, ¿qué probabilidad tiene que sus hijos sean heterocigotos? ¿Afectados? ¿Un? 50%. Un 50%. ¿Y que estén afectados? ¿Qué probabilidad tiene que sus hijos estén afectados? 75. 75. Muy bien. Esos serían todos los hijos afectados, ¿no? Entonces, la respuesta acá. En pareja de acondroplásticos, ¿tiene probabilidad de tener hijos sanos? Un 25%. Ya, ahí está tu respuesta. ¿Listo? Ah, se está cerrando esto. Matrimonio de acondroplásticos, 25% de hijos normales, 50% de acondroplásticos heterocigotos y 25% de acondroplásticos homocigotos. ¿Ya? En general, un 75% de acondroplásticos. ¿Ya? Ahí tienen las características. Vamos a reemplazar esto aquí al toque. ¿Ven la forma arqueada de sus piernitas? Son extremidades cortas, ¿verdad? Principalmente las partes proximales. Ya, este de acá. O sea, el húmero y el fémur son bien cortitos. Tienen la frente prominente. ¿Sí? Una hiperlordosis aquí. O sea, que la caderita lo tienen como... Como decía este... Hay un youtuber que dice, es como si estuviesen sacando pompa. Algo así. ¿Ya? Algo así. Como si estuviesen... A eso se le conoce como hiperlordosis. Hiperlordosis lumbar. ¿Ya? Y pues, el tamaño de la proporción de la cabeza es mayor a la del cuerpo. ¿Sí? O sea, proporcionalmente el tamaño de la cabeza es mayor. Y no se olviden... Esto, que esto siempre viene en los exámenes. ¿Ya? Ubicación, ya saben. Brazo corto del cromosoma, 4. 16.3. ¿Ya? O sea, región 1, banda 6, subbanda 3. ¿Ya? Y el gen afectado, ya saben, ¿no? Es el receptor 3 para el factor de crecimiento de fibroblastos. Por favor. Eso sí, no se olviden. Ya. Ah. Y principalmente, la mayoría de personas con acondroplasia son personas con mutaciones de novo. O sea, que los padres son normales. O sea, todos sus alelos de los padres son normales. Pero el hijo así de la nada le sale con acondroplasia. ¿Ya? Esa es una mutación de novo. Una mutación que apareció recién. Listo. Ah, está poniendo así. Eh, varones que transmiten el gen mutado a solo sus hijos varones. Corresponde a... ¿Qué tipo de herencia? Un recesivo ligado al X. Holándrica. Holándrica. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Ya? Ahorita te explico. El tipo de herencia holándrica, no se los mencioné así. ¿Ya? Yo también recién me entero que se llama así. ¿Ya? Hace poco. Es la herencia ligada al cromosoma Y. ¿Ya? Y no tengo... Tengo una diapositiva para mostrarles. Pero voy a hacer esto. Nuevamente cuadro impune. Entonces, voy a hacer esto, esto. Yo tengo XY acá. Y XX. Ya. Obviamente este es el padre. Y este es de la madre. ¿Sí? El de arriba, mamá. Y al costado, el de la madre. Y al costado, es el papá. ¿Ya? Si yo entrecruzo, XX arriba, XX aquí también. Aquí sería XY y XY. Si yo tengo una alteración en el cromosoma Y del padre, ¿a quién le va a pasar? A todos los hijos, ¿verdad? Todos sus hijos. Hijos, hijos, hijos varones. A todos sus hijos varones se les va a pasar eso. ¿Ya? A todos sus hijos varones. Eso vendría a ser una herencia holándrica. Una herencia ligada al cromosoma Y. ¿Ya? Por ahí me habían dicho, este... Dominante, recesiva, ligada al X. No es. Ligada al X tampoco. Ni recesiva, ni dominante. Ahí le falta algo. ¿Ya? Es ligada al cromosoma Y. Y si no le sale herencia ligada al cromosoma Y, le sale herencia holándrica. ¿Ya? Cualquiera de las dos es correcta. ¿Listo? Bueno, chicos. Hice... Recompilé todas las preguntas y respuestas aquí que pude. Si es que hay preguntas que no puse, fue porque tenía que poner varias diapositivas y me iba a quitar mucho tiempo. Vamos a ver qué queréis. ¡Gracias!